Hola, mi nombre es Rodrigo Mayo y estoy para responder el desafío auténtico por la nominación de mi gran amigo Elaú López. La primera etapa de la cuarentena aproveché para descansar, para ver Netflix, alguna serie, películas, leer, ver algunos partidos que tenía ganas y que no le encontraba el momento, un poco de ejercicio como para no perder la rutina y nada, después sí, la segunda etapa ya nos tocó volver al trabajo por suerte y bueno, aprovechar a hacer lo que se pueda, ahora aparentemente volvería todo para atrás, así que nada, aprovechar el tiempo, la verdad es esa, más allá de estar en casa, pero bueno, intentar aprovechar para capacitarlo o para relajarlo y aprovechar y estar en familia también. No, el retiro no, todavía no hay nada oficial, yo creo que para hacerlo oficial primero era conseguir 20 o 30 amigos que estén dispuestos a invitarme a comer un asado y ganas de correr un ratito, pero nada, por ahora lo dejamos ahí, hay que ver dónde, cuándo, cómo y va a estar complicado, así que aprovechamos la oportunidad para decir que bueno, por ahí una vez haya alguna oportunidad interesante y conseguimos club para seguir robando un poquitito más. El hormiguero para mí es una forma de vida, o sea, un enorme equipo para mí de lo mejor que me tocó pertenecer, donde somos todos amigos, con objetivos en común, con muchas ganas de mejorar en varios aspectos, no solo en el deportivo, y donde disfruté mucho, muchísimo estar y dedicarle mucho tiempo de mi vida. Es una forma de vida porque más allá de competir o no, creo que cuando ya sos parte de eso te queda y quedan muchos aspectos, mucho cariño, si bien el hormiguero sigue, porque lo que importa no son las hormigas, sino el hormiguero, yo creo que es algo que no tiene techo siempre y cuando se mantengan los valores y las formas de priorizar el colectivo, porque creo que si tenía algo importante ese equipo era que priorizaba siempre el de al lado o sobre cualquier otra cosa. Así que, no, fue una de las mejores etapas de mi vida, digamos. No está terminada todavía quizás, no se sabe. La mejor patada que di, no soy de pegar mucho, pero sí a Gonzalito Pires, en el sudamericano de Comodoro, iba al primer tiempo, en la mañana nos escapaba Sol, íbamos 0 a 0, y tenía que terminar la jugada, y bueno, me di un pequeño toquecito en la pierna derecha, hasta el día de hoy le pido disculpas. Así que, nada, es una parte del juego también, no es la más deportiva que digamos, pero bueno, creo que era necesario, me acuerdo que me paré rápido hablar con el juez, porque era para una función, me parece, pero bueno, aprovecho para decirle a Gonzalito, fue sin querer. Así que, nada, y después la peor patada, sin lugar a duda, hubo un par, pero la de Josué, arquero de transporte UBENU, en la división de honor de Mendoza, me acuerdo que sacan de, no sé si salimos de abajo, pero hubo una pelota para arriba, y yo estaba muy cerca del área, y iba a saltar a cabecear, y cuando estaba en el aire, Josué salió, me dio una patada acá en la costilla, me desarmó todo, me acuerdo que caía al piso, y nada, no me quería levantar, vi qué pasó de golpe, y era una mole grandota así, así que, nada, pero, cosas que pasan, había que terminar jugada también él, y a veces toca estar de un lado, y a veces toca estar del otro, así que, nada, hermoso dolor me llevo. La revolución de mayo, eso fue en la misma división de honor de la patada de Josué, Mendoza, era el último partido de la fase de grupo, y me acuerdo que jugábamos en la cancha de Cementista contra Cementista B, nosotros teníamos que ganar, sí o sí, para clasificar en ronda, y no había entrado en todo el partido yo, faltaban 10 minutos, creo que perdíamos 4 a 2, y nada, nos volvíamos a casa, la verdad, me acuerdo de un zurdo que me agarra y me dice, bueno, Rodrigo, andamos, vete un ratito, me acuerdo de la cancha de Cementista B, tiene la parte de arriba, me manda a correr allá arriba, todo el segundo tiempo, claro, en un momento, vení, ya está, estábamos perdidos, ven, entra, divertite un rato, hace lo que pueda, no me dio ni una indicación, entra, dale, sacate el gusto, y nada, la primera que entró, medio que quedó una pelota bollando, pum, voy 4 a 3, así hubo otra situación más, que me queda la pelota, pum, 4 a 4, en 2 minutos, y nada, nos empezamos a mirar, me queda otra pelota más, pum, 5 a 4, la damos vuelta, pide el minuto, nadie me podía creer, salimos el minuto, queda el penal para ellos, pum, gol de ellos, 5 a 5, creo que agarro, me queda otra pelota más, pum, gol, 6 a 5, nada, una locura, infernal, fueron 4 goles en 6, 7 minutos, y me acuerdo que nada, más podía más, hasta hay una emoción adrenalina que volaba, pido el cambio, cuando pido el cambio, queda la pelota, yo ya estaba canchero, quedé un tiro libre cerca, me acuerdo, y los tiros libres son de Nico Cabaño, y le digo, yo tal vez que no salí, que esto es dentro, me metí, hice el cambio yo, y le digo a Nico, correte que todo, me acuerdo un culo así, pateo el tiro libre, pegan 3, 4 personas, y la pelota entra, metí 5 goles en 9 minutos, así que nada, cosa única, terminó el partido, moríamos de risa, porque no la podíamos creer, y nada, quedó la revolución de mayo, que subió creo que una de las notas de Mendoza que había salido el otro día, era revolución de mayo, con el marito así, nada, hermoso recuerdo, no se repite, era un caballo, y pasó de ahí, porque tenía que ser nada más. Sí, la división de honor de Esquel fue un punto de inflexión en el crecimiento del equipo, y para el club nos marcó totalmente, fue el primer año que, al menos de donde nosotros competíamos, que había un premio en el tercer puesto, y había, fue el primer año que pudimos pasar los octavos de final en una división de honor, en cuarto nos enfrentamos a Stentor, en semi nos tocó Jockey, perdimos con Jockey, y al otro día teníamos 4 en tercer puesto contra Zementista. Un partido durísimo, el torneo ya de por sí, la división fue dura de por sí desde lo físico para nosotros, y nada, ese partido me acuerdo que nos encontramos con un gol de casualidad de Nico, y bueno, se dio un partido que ellos nos pegaron un baile en un momento bastante importante, pero bueno, esas cosas del deporte nos hicieron ganar, desde un momento la pelota estuvo 30 segundos dentro del área, y nos la pegamos acá. Nos tocó ganar, me acuerdo que cuando fuimos, que terminó el partido, nos abrazamos, lo disfrutamos, lo festejamos como si fuese un campeonato, ese logro fue lo que nos permitía representar al club en tierra extranjera, así que para nosotros fue algo que nos marcó muchísimo, y que lo valoramos como si fuese un torneo más. Los mejores mates, Ramos Mejía, mientras sea, no este mate, ya está, porque esos mates se ceban solos, son los mejores mates del país, tenemos la suerte de tener varios buenos cebadores, vamos a armar un ranking para no dejar afuera, porque me parece justo y que nadie se ponga celoso, porque no te conviene más mates, viste. Lo número uno, los dos hermanos Coriotto, los Basalo, Frank y Rama, equitativamente, esos tienen los mejores mates. Atrás lo vamos a poner a Marquitopoliti, y la cuya, te pone la agüita, te lo lleva acá para allá, muy buen cebador también. Y el tercero, por respeto y por agradecimiento, vamos a poner al mate, al oficial del equipo, a la hermosa Cava, la que nos acompañó 3-4 años, que era un mate que se ponía en todos lados, hasta se ponía en la laderita, iba a todos lados, y nada, tuvimos la... Desde que empezamos a poner ese mate, fue en la división de Skell, así que ahí arrancó, arrancó muy bien el mate, y esto creyó reventar, el mate se rompe antes del partido con Don Orione en la división de honor, así que, nada, tuvo una muy buena racha, todavía lo tenemos, pero está muy averiado, y se rompió justo antes de ese partido, así que nada, de acuerdo que lo atamos con cinta, no sabíamos qué hacer, ya no sabíamos qué hacer, pero bueno, nada, nos dio mucho el mate, así que me parece que merecía un lugarcito en el podio, había hasta una ronda obligatoria, tenía su ritual, así que vamos a dejarlo un lugarcito en el mate. Con el tema de la naná, Agustín, en el desafío anterior, dijo, claro, la naná se corta con el cuchillito, prolija, es muy rica, artritiva, el problema está cuando vos no tenés un cuchillo. Nosotros teníamos la última noche en Colombia, en el torneo que vino Agustín como refuerzo, y ya había terminado la competencia, estábamos un poquitito más relajados, siempre los últimos días se tiende a relajar un poquitito más, y eso, a las 3 o 4 de la mañana había un poco de hambre, no había nada para comer, y justo abrimos una heladera y habíamos encontrado una naná. En la naná de Colombia era para nosotros excelente, y nada, no teníamos cuchillos, no teníamos cuchara, no teníamos nada con filo como para poder cortar, no sabíamos qué hacer, el hambre era importante ya, y nada, me acuerdo que estábamos con Nelau y con Simón Argaín, y Carlito Damat, de Marco Politti. Vamos a ponerlo a todos, ya que estás y entras en la volteada, y el agua agarró la naná así, de la parte de arriba, y empezó a los mordiscones a desprender la parte exterior de la naná, sin tocar el fruto, y entre él y Simón a los mordiscones, pegándole con las manos, desarmando el ananá para todo lado, hasta que la parte rica quedaba un poco presentable como para comer, y nada, nos comimos, creo que desde mi humilde punto de vista, el ananá más rica que comí en mi vida, y difícil que se vuelva a repetir, así que nada, fue una arreglota muy graciosa, que el tipo se olvidó y se cree que la corta con cuchillo, o quiere quedar bien con los demás. Sí, hay un temita con el cepillo, en las concentraciones del club siempre te tenía que cuidar un poquitito más, porque cuando uno convive con Simón Argay, es muy peligroso y siempre una te hacía, entonces nada, hasta que lo va curtiendo, ¿no? Lo acomodás un par de veces y ya después tuve la suerte o mala suerte de todos los viajes de dormir en el cuarto con Simón y con Carlito D'Amato. Entonces yo me levantaba temprano, me lavaba los dientes, iba al baño, me iba a desayunar y atrás bajaba Simón. La primera división de honor que iba, me acuerdo que Simón bajaba a los 10, 5, 10 minutos, era el tercer cuarto día y dije, vamos a ver, el cepillo de dientes yo lo dejé acá y ahora está acá. Agarraba el cepillo de dientes, lo ponía acá y después lo tenía acá y dije, algo está pasando. Ahora el tercer cuarto día me di cuenta que el negro me agarraba y me usaba el cepillo de dientes atrás y decía que era de cábala. Estaba mal no nos iba porque a ese ganábamos, teníamos un par de resultados positivos y lo dejábamos, pero el cuarto o quinto día cuando empezamos a perder, le pedí dos cachetazos, claro, listo. Cortala porque te mato y ahí quedó. Pero sí, siempre tenés cuidado con ese porque es terrible. Todos los que nos compartieron con el club o en selección saben de lo que estoy hablando. No volví en la ambulancia, terminé en una ambulancia, que es diferente. Era una noche de salida con el plantel completo, habíamos ido a un boliche, una vidra a bailar, y entre eso de las 5, tirando para las 6 de la mañana, cuando la cosa se puede ver un poquitito más. Dentro nada, una charla amistosa con una persona del plantel que no voy a decir el nombre, no lo voy a decir, lo voy a cuidar porque es así, me nace. Charla entre los dos, una discusión típica de, tengo razón yo, tenés razón vos, viste que esto es así, no, yo pienso que es así, bueno. Discusión más, discusión viene y dice, bueno, listo, no me rejueba más, que esto que lo otro, que... Me separa un poquitito y me dice, listo, no, dejame tranquilo que quiero reflexionar lo que estamos hablando. Le digo, no, quedate acá, soltéame porque te rompo el vaso en la cabeza. Y yo, a que no me lo interrompé, no le terminé de decir que no me lo rompé, dos veces más, hizo pum, un vasito en la cabeza. Obviamente, me rompe el vaso en la cabeza, sale corriendo, lo patobica, ve la situación, como la vio todo el mundo, o sea, los que nos estaban mirando, tres, cuatro personas, ven, vi en lo patobica y yo diciéndole, tranquilo, no se preocupen, es amigo, mientras le termina si eso, pum, sangre, obviamente. El individuo que usaba el cepillo de dientes sale corriendo y nada, los demás veían la situación y se empezaron a reír porque sabían que no era por un problema, sino que era por una cuestión de un desafío, se ve entre nosotros. Nada, salí del boliche, obviamente, me llevaron a la ambulancia y nada, de la marito ahí, ambulancia, tú, tú, me pusieron la estructura correspondiente y se terminó la situación. Así que nada, fue solamente por eso, nunca pasó nada y es más, a partir de ese momento, el equipo hizo, pum, como un quiebre. Me acuerdo que tuvimos una charla y dice, muchachos, si nos podemos partir un paso en la cabeza y seguimos todo igual, no puede pasar cualquier cosa que no nos van a separar. Así que nada, ahí arrancó el famoso, juntos somos un poco más fuerte, vamos a decirlo así. La división de honor, cada viaje fue diferente, si tuviera que elegir una, me voy a quedar con la del 2018, porque primero sabíamos que ya algún que otro jugador iba a dejar, iba a tomar otro rumbo en su vida y fue como la última que estuvimos todos juntos, el núcleo fuerte de lo que sería el plantel, digamos, y aparte tuvimos muy buena relación en donde parábamos, donde descansábamos, me acuerdo que estuvimos con los chicos del campo, los chicos de Hongo Nación, los chicos de Versace, y nada, se formó una buena convivencia, de hecho cuando termina nos recibieron muy bien, cuando después de terminar el torneo, y nada, pudimos compartir entre todos un muy buen momento, fue excelente eso, es lo más lindo de los viajes, así que vamos a elegir eso. Creo que aparte que desde lo deportivo también, este equipo estaba muy bien, y nada, se disfrutaban mucho los partidos adentro de la cancha. Sí, me corrieron esa apuesta, y nada, obviamente no la quiso jugar, me ofreció, era por un partido de truco, y le dije, me dice, te apuesto, te apuesto, un compañero, que no, tampoco vamos a dar nombre, te apuesto a que te ganan las cartas, te juego el truco, te juego, sí, perfecto, bueno, qué crees, te apuesto que te afecta la barba, me dice. Y yo le había hecho una contraoferta, la cual fue para él tan fuerte, que no quiso apostar, así que ese partido nunca se jugó, y la barba sigue en pie, y son varias los que me quisieron apotar cositas así, siempre con el re truco que viene atrás, por lo general terminan yendo para atrás, así que, nada, la barba igualmente en algún momento se va a ir, a veces está más corta, a veces está más descontrolada, pero la barba, la barba. Y si, como no me acordás, nunca, una sola vez me eligieron partido, jugué de partido, una sola vez, no me olvido más, es como, no sé cómo llevártelo, una sola vez. Gracias a Franquito, que terminó, me acuerdo, el partido en la semifinal del Sudamericano, en Comodoro, y, nada, terminó el partido, me dijo, bueno, queremos decirte que ha sido jugador de partido, nada, en serio, me está jodiendo, le dije, bueno, no lo podía creer, nada, una emoción muy linda, pero tuve la suerte de estar muy bien rodeado siempre, y siempre teníamos uno, dos, tres, había como diez, adelante, que siempre tenía la posibilidad de ser mejor jugador de partido, así que, nada, me tocó una sola vez, no me lo puedo olvidar más. La canción, creo que el club tiene buenas canciones, pero para la que más me gusta, es la de, cuando se termina, o para arrancar, o para algún momento, la típica de, porque a mí los jugadores me van a demostrar, que llevan la camiseta dentro del corazón, que van a dejar la vida, van a salir campeón. Ese momento, esa surgió en Uruguay, y fue increíble. Ese tema, pues, te tira para arriba totalmente. Estás jugando, te toca estar entrobador, o te toca, o nos tocó estar en Mercedes, en Uruguay, ver a la gente nuestra cantando ese tema, y claro, no importaba nada. Lo que daba en frente, no lo llevábamos puesto, porque te tiraba para arriba. Pero hay buenos temas. Habría que armar un cancionero, buscarle la vuelta para subirlo, creo que el club tiene temas muy buenos. Bueno, creo que igualmente en el funcional en general. Hay 3-4 clubes que tienen temas muy buenos, y nada, está bueno. Estaría lindo que se empiece a vivir también de esa manera. Y bueno, la pregunta que le dejo al Rodo, que la verdad que es un gran deportista, pero sobre todo una gran persona, es, ¿qué habrá pasado, o cómo se vive en el departamento de Buenos Aires, y qué relación tienen con el baño, con la ducha? A ver si puede contar la verdad. Bueno, primero yo creo que Agustín tendría que decir gracias, para arrancar. Tuvimos una anécdota, una semana muy particular, llena de anécdota. Agustín, cuando viene de refuerzo, primero nosotros vamos para Mendoza, y de ahí teníamos que volver a Buenos Aires, estar una semana, y después viajábamos a Colombia a jugar el torneo. Y claro, había que hospedar a la U, como un compañero levanté las manos, y nosotros en el club entrenábamos a la mañana, a la tarde y a la noche, durante toda esa semana. Fueron 5 días que entrenábamos casi todo el tiempo. Y obviamente la U, yo tenía la suerte de vivir en ese momento a 6 cuadras del club, y bueno, se quedaba, lo recibíamos, porque primero excelentísima persona. Excelentísima. Y bueno, justo se dio la casualidad que, días previos, vamos a decir que se dio la casualidad días previos, y se rompió el termotanque, y no había agua caliente. Entonces, claro, a Google la primera vez, se quería bañar en día a entrenar. Ah, le digo a Google, ya está acá, nos lavamos los dientes, y nos maníamos después, ya está. Terminamos entrenando, veníamos allá, porque no, no, no. Con agua fría. En abril, era complejo el tema. Así que, nada, era agarrar, lavarse los dientes rápido, mojarte un poco la cara, salir para el club, y aprovechábamos las duchas de la mañana y de la noche, como para estar con agua caliente, digamos. Me acuerdo de cómo entrenábamos, a veces dormíamos 4 horas, terminábamos a las 12, dormíamos 4 o 5 horas, no teníamos que levantar para ir a entrenar. Y se quedaban varios, dormíamos en el departamento, lo tuvimos a Migue Tapia también, a veces lo tuvimos a Diego Vázquez, pero siempre se armaba esa. Le metíamos las viandas a comer, a dormir, yo me iba a trabajar, lo dejaba a ellos, que me robaban en la Play, pum, se ponían a jugar un poquitito, pero nada, excelente. Y a la U lo llevamos a conocer bastante, porque se comieron buenos ravioles, no me deja mentir. También lo llaman la gata, cuando ha venido. La gata de Fernández era, aprovecho para mandar un saludo, y nada, siempre se termina armando muy buena relación y se disfruta. Y cuando tenemos cerca de Ramón Vigía, nos gusta que pasen a saludar, porque son una excelente persona. Y nada, el departamento hoy no está más, pero las puertas de casa siempre van a estar abiertas para una persona como la U. Bueno, antes que nada, agradecer a la gente de Salón Auténtico por ser parte del deporte, por comunicar, por hacer que llegue todo tipo de información y esto de los desafíos, que me parece que está genial y estaría bueno que se expanda en el tiempo y en el territorio e ir llevando jugadores de todo lado. La verdad está muy piola, siempre teniendo como bandera a los jugadores que tanto nos dieron de selección argentina. Así que agradecerle a ellos, siempre por ser tan humildes y tan comprometidos con el deporte en general. Bueno, me toca nominar a alguien. En este caso, lo voy a nominar, no lo iba a nominar a él, voy a ser sincero, pero lo voy a nominar a Marco Politi, porque debe un par de este tipo de charlas. Entonces, como se borró, se borró, se borró y después yo sé que se quedó arrepentido el tema, por ejemplo, como se la hizo a la U, yo sé que se quedó arrepentido, le vamos a dar la oportunidad de la reivindicación, porque para que vea que las segundas oportunidades llegan en la vida y nada, y que responda un par de cositas, porque tenemos un par para Marco, pero bueno, yo les quiero dejar la pregunta de, a ver, ¿cómo era el traslado en Colombia y cuántas personas entran en una moto? Yo quiero que me diga eso, nada más. Así que, nada. Un abrazo para todos muy grande, espero que dentro de toda esta situación que estamos viviendo se utilicen estos espacios para disfrutar, para conocernos más y para que el deporte siga creciendo. Abrazo grande, muchísimas gracias. 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 Gracias.